Buenas tardes, como ya acaba de dar la torre de la cátedra, acaba de dar la una, nosotros nos gusta empezar siempre puntuales, así que comenzamos esta pieza del mes de abril, que ya casi cae de verano con el tiempo que tenemos y con el calor que hace. Y hoy nos hemos traído, yo siempre hablo que todas las personas que suelen venir a las conferencias son compañeros, son amigos, son personas investigadoras que conocemos, en fin, siempre ustedes me oyen decir eso, pero en este caso es que para mí es un caso especial, porque María Auxiliadora Llaman Márquez, para nosotros Dora, siempre, bueno pues es una persona que es muy amiga, muy amiga, una gran investigadora, gran conocedora de los museos y que llevamos muchos años trabajando, y entonces de verdad, de verdad le digo que muchísimas gracias por estar aquí, porque para nosotros, para mí es muy importante que ella estuviera aquí. Ella es licenciada en Historia del Arte, diplomada en Estudio Avanzado en Arqueología del Arte y máster en Museología por la Universidad de Granada. También máster en Museografía Didáctica e Interactiva por la Universidad de Barcelona. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadora del Museo de la Junta de Andalucía y ahora mismo su función o su puesto es asesora técnica en el Museo de Cádiz, pero previamente estuvo destinada en servicios centrales, como le llamamos nosotros, o sea, en todo el meollo, en todo el núcleo de la consejería, donde se mueven todas nuestras cuestiones, ¿no? Proyectos, presupuestos, y bueno, todas las cuestiones, pues ella estuvo siempre implicada ahí entre 2014 y 2020. Y también, bueno, también estuvo como técnico superior y en esa época que le he dicho, entre 2014 y 2020, fue la jefa de servicios museos. Por eso teníamos una relación también constante, porque nos arreglaba muchas cosas, muchos problemas. Y bueno, como ayudante museo, que también estuvo en el Museo de Cádiz, participó en la redacción del plan museológico. Esto es importante porque ella es también especialista en planificación museológica y estratégica y bueno, es algo que ahora mismo llevamos como, no sé, como 10 años, ¿no? Poniéndolo en el Museo de Cádiz. Es algo muy en valor porque continuamente estamos programando para adaptar nuestros centros a que sean, bueno, pues instituciones del siglo XXI. Desarrolla en Cádiz su labor en el ámbito de las colecciones, en su conservación y difusión, pero también en el ámbito de la gestión, como digo, de la institución dentro de esta planificación que le comentaba. Ha coordinado diversas exposiciones y además ha participado en la apertura del Museo de Málaga, en el Museo Ibero de Jaén o en el Museo Arqueológico de Granada. Tres grandes centros muy esperados, muy esperados y largamente en el tiempo que se han ido dilatando, bueno, pues por fin están abiertos. Ha participado también en el grupo de trabajo del Plan Nacional de Conservación Preventiva en exposiciones temporales del Instituto de Patrimonio Cultural de España, en Madrid, el instituto que depende del Ministerio de Cultura. Ha sido secretaria de la Comisión Andaluza del Museo, donde creo que coincidimos también en alguna ocasión, secretaria de la Comisión Técnica del Museo de Valle Artes de Sevilla y vocal del Consejo Acesado del Conservatorio, perdón, del Observatorio de Museo de España. Me confundo con conservatorio porque yo sé que ella la música es otra de sus grandes pasiones. Ha participado dentro de toda su investigación y su dilatada carrera en diversos másteres universitarios, en ciclos, jornadas y encuentros como ponente de todos los temas relacionados con todo este ámbito de investigación que les he comentado antes. Y actualmente es presidenta de Icon España. Icon España es el Consejo Internacional de Museos, es una organización no gubernamental dependiente de la ONU y que trabaja, pues lo mismo que la UNESCO u otras organizaciones, trabaja, bueno, pues por los museos y sus profesionales de todo el mundo. Hay distintos comités según cada país y, bueno, pues en España. Ahora mismo tengo la suerte de que ella sea presidenta de nuestro comité español. Muchísimas gracias, Dora, por estar aquí. Nos va a hablar de un tema que, bueno, no suele ser muy común, ¿no? No es tan estrictamente arqueología, pero tiene mucho que ver también con las colecciones y con el comienzo de este museo. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación de la directora del museo, de Lola, para participar en el ciclo de la pieza del mes y de la disponibilidad del personal técnico, bueno, de Manuel, para atender mis peticiones de documentación y, como no, agradecer a las personas presentes su asistencia. Y no puedo estar aquí tampoco sentada sin felicitar al Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba por el esfuerzo que continuamente realiza para apoyar la investigación en los museos, tanto interna como externa, y transferir el conocimiento a la ciudadanía a través de programas de difusión estables como los miércoles en el museo o la pieza del mes. De acuerdo con la definición de museo del Consejo Internacional de Museos, que presentemente se aprobó en la Asamblea de Praga de 2022, un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio inmaterial e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Espero que estos minutos que vamos a compartir, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico e Etnológico de Córdoba, constituyan una experiencia de disfrute, de reflexión y de intercambio de conocimientos. Esta sesión, que se desarrolla en este último día del mes de abril, que es preludio del mayo cordobés, tendrá como objeto y sujeto principal una pieza singular de la colección del Museo Arqueológico de Córdoba. Las obras de arte tienen la cualidad de poseer una historia propia y a la vez de evocar y generar nuevos relatos transversales, que las contextualizan y las relacionan con otra época y con otra historia. En esta intervención se intentará contextualizar esta pieza, La Virgen de la Victoria. Se hablará de su procedencia, de su estilo artístico, de paralelos artísticos y posibles fuentes de inspiración para su creación. Pero también se hablará de devociones, de abocaciones, de conventos, de patronatos, de conquistas, de leyendas, de una nao, de la primera vuelta al mundo, de desamortizaciones, de urbanismo, de ensanche y de una feria. El relato que os presento hoy comienza con la fundación de la Orden de los Mínimos por San Francisco de Paula en el siglo XV en Italia, cuya aprobación diocesana se produjo en 1470. El nombre de Mínimos hace referencia a la humildad de estos religiosos, que además de los votos de pobreza, cástida y obediencia, incluyeron un cuarto voto que era la abstinencia de la carne y otros productos de origen animal. A fin de expandir la Orden por otros territorios cristianos, Francisco de Paula nombró como vicario suyo en España a Bernardo Boyd. En 1487, Fernando V de Aragón, Fernando el Católico, estaba asediando Málaga. Y según la tradición con leyendas, durante una noche del cerco de Málaga tuvo un sueño en el que se le apareció la Virgen con el niño. Era una Virgen sedente con el niño sentado sobre sus rodillas, que le daba ánimo y esperanza para combinar la empresa bélica contra el infiel. La madre llevaba en su mano derecha la palma de la victoria y ambos iban coronados como rey y reina de los cielos. La Virgen aconsejó al monarca que no abandonara y que la llegada de unos monjes al campamento sería el anuncio de la victoria. Hoy, el vicario que San Francisco de Paula había nombrado en España, junto con otros freles mínimos, realmente visitaron a Fernando durante el cerco que tenía en la ciudad de Málaga y según la leyenda, infundieron una esperanza al rey en nombre de Francisco de Paula para que continuaran en la lucha y recuperar el territorio a los musulmanes. Tras la conquista de la ciudad, los monarcas católicos decidieron que una de las imágenes que iban a donar a esta nueva Málaga cristiana se titulara Santa María de la Victoria, por la victoria que habían conseguido en ese momento histórico y que recibieran culto en una ermita de nueva fundación, que está documentada en 1491 y que según también la tradición, esta ermita se erigió sobre el lugar donde estaba la tienda de campaña del rey donde se le había aparecido la Virgen. Aunque la orden mínima, en principio, no instauró ningún convento en estos años, Boy y los otros mínimos fueron a hablar con Francisco de Paula unas conversaciones que han tenido con los reyes católicos, fueron hasta Tours, que es donde estaba en ese momento el fundador de la orden, para comunicarle que los reyes católicos tenían interés en fundar conventos de la orden mínima en España. Se reúnen de nuevo con los reyes católicos en Barcelona en 1493 y en ese momento les ceden la ermita que habían construido para la Virgen de la Victoria para que fundasen el convento. Siente este el primer convento que la orden de los mínimos funda en España. A este va a ser el momento en que se vincula la orden de los mínimos con la vocación de la Virgen de la Victoria. Son escasas las representaciones artísticas conservadas que registran la campaña militar de la conquista de Málaga. Voy a poner por ello como un ejemplo el relieve de la parte alta del altar, que tenía aquí el altar mayor del convento de Málaga, el antiguo convento de Mínima, pues esta parte de aquí, que la tenía aquí empleada, que es de una discreta calidad artística, catalogado por el historiador José Luis Romero de Torres como una obra primeriza de Jerónimo Gómez, fechado hacia mitad del siglo XVII, que representa el encuentro de los dos frailes mínimos, mensajeros y los reyes católicos, acompañados por soldados, mientras aparece la Virgen en la parte alta, con una salla cónica, con unas mangas puntiagudas, y delante de lo que sería una muralla como la ciudad cercada. Con carácter general podemos decir que la iconografía de la Virgen de la Victoria responde a una representación medieval de la madre de su hijo como Teotoco, o sea, como reino o trono de Dios, María, reino, María, trono de Dios. Y ya después, cuando se va desarrollando estilísticamente, dependiendo de la época y la escuela artística, las figuras van a mantener una comunicación mayor o menor entre sí, incluso una frialdad hierárquica o una conversación humanizada. Con respecto a la Virgen de la Victoria de Málaga, que es la que está ahora mismo allí en su templo, el historiador Romero Torres considera que es una producción andaluza, realizada por algún artista de formación flamenca, que mantiene el traco de cierto arcaísmo en el tratamiento de los plegados. Desde hace unos años, este historiador situó el origen de esta imagen en el círculo artístico cordobés de finales del siglo XV, al que pertenecía Jorge Fernández, aunque otros estudiosos puedan considerar la posibilidad de que el autor sea Juan de Figueroa. La gran devoción que adquirió esta imagen malagueña, protagonista de numerosas procesiones, rogativas, rosarios, durante la edad moderna, acabó irradiando al resto de casas de la Orden, que por lo general se pusieron bajo la vocación de Nuestra Señora de la Victoria. La expansión por Andalucía y por el resto de la península de la Orden mínima fue rápida, pues a la muerte del fundador en 1507 ya había cuatro conventos en Andalucía, los cuatro que voy a decir ahora mismo, aparte del de Málaga, que se había fundado en 1493, el de Andúja, en 1495, el del puerto de Santa María, en 1502, el de Écija, en 1505, y en 1510 se funda el de Córdoba, en 1512 Sevilla, en 1543 heredé la frontera, y así a un largo etcétera, por nombrar algunos. Este siglo XVI va a ser sin duda el periodo de mayor expansión y crecimiento de los hermanos mínimos en nuestro país, en donde llegó a contar con siete provincias peninsulares. Sin duda, el carácter que tenía esta orden, que era eremítico en el origen, pues pesaba a la hora de fundar sus casas, prefiriendo lugares más apartados de la orla, excéntricos, extramuros, que posibilitaban un mayor aislamiento para el cultivo de su espiritualidad, que tenía un marcado carácter ascético. Y en paralelo a la expansión territorial que hicieron en Andalucía y en España, con la fundación de conventos, pues también difundieron y consolidaron la devoción a la Virgen de la Victoria. Esto no es un hecho aislado, ya que en la Edad Moderna, desde los conventos, frailes y en Medomínita también las monjas, consolidaron la devoción a imágenes que tenían a raíz o local, y aparte expandieron devociones de los titulares de su respectiva orden. Por ejemplo, María en su vocación del Carmen, pues fue ampliamente difundida por los carmelitas, la del Rosario por los dominicos, los remedios por los trinitarios, las Mercedes por los mercedarios, Dolores por los servitas, la Inmaculada Concesión por Franciscano y Jesuita, y ya en el siglo XVIII, la de Pina Pastora, pues era la bandera de los capuchinos. Como podemos ver, hay una importante diversificación nominativa iconográfica del personaje de Sagrado de María, con abocaciones que se van refiriendo a pasajes de su vida, a estados emocionales que se le adjudican, a virtudes que se le atribuyen, a comparaciones con elementos de la naturaleza y del firmamento, y desde luego con topónimos, donde se supone que apareció, fue encontrado, recibió el culto. La abocación de la Virgen de la Victoria no solamente tuvo un importante papel en la conquista de Málaga en 1487, sino que está estrechamente relacionada con otro importante evento histórico, a casi una década después, la primera circunnavegación, entre 1519 y 1522. Privio a la salida de la expedición de las cinco naves que iban al mando de Hernando de Magallanes, que iban a dar la primera vuelta al mundo, que salían desde el puerto sevillano de la Muela, el 10 de agosto de 1519, pues se celebró una ceremonia religiosa para implorar protección divina y bendecir la bandera y los estandartes en el templo del convento de la Victoria, que era el convento de los mínimos, que estaba en Triana, que había sido fundado unos años antes, en 1512. La devoción de Magallanes propició que una de las naves se denominara Santa María de la Victoria, que es la conocida Nao Victoria, en honor a la Virgen de la Victoria del convento sevillano, siendo esta la única nao que volvió, que regresó de la regra de Periplo, al mismo puerto, al mando de Juan Sebastián el Cano. En la parroquia de Santa Ana de Sevilla, en un retablo del lado de la epístola, se conserva una escultura de la Virgen de la Victoria que procedía del convento de Sevilla, que se presupone que la imagen que tuvo que presidir el altar mayor, que está que aparece en imagen, pero en la documentación que manejan los historiadores no está claro, no se menciona. Es una bonita imagen sedente de la Virgen que sostiene al niño sobre las rodillas en actitud de prender sí y con gran belleza y calidad. Tiene un auto desconocido y la historiadora Matilde Fernández Rojas establece su ejecución a mediados del siglo XVI. No disponemos datos fidedignos para afirmar con autoridad científica que ante esta Virgen de la Victoria y no otra imagen que yo pudiera ver en el convento con anterioridad, los marineros implorasen protección divina en 1519 y después de completar la ciconavegación fueran allí a hacer la acción de gracia como recoger las crónicas, que eso sí está recogido en las crónicas del momento. Porque podemos considerar que, bueno, que si estilísticamente la imagen es de mediados del siglo XVI que se adelante tanto la ejecución, pues bueno, no casaría demasiado. Pero bueno, lo que sí podemos afirmar es que el culto a la Virgen de la Victoria se había extendido por Andalucía con gran rapidez y esto significaba un gran número de ejecución de esculturas con esta vocación. Tras una primera parte en la que hemos hablado del origen de la Orden Mínima, del cerco y la reconquista de Málaga por los reyes católicos, de la vocación de la Virgen de la Victoria, que es actualmente también patrona de Málaga y de Mirilla, de la primera circunnavegación del mundo y del origen del nombre de la Nau Victoria, continuaremos nuestros relatos en Córdoba. El convento Córdoba fue fundado por Fray Francisco Binet, que era el general de la Orden de San Francisco de Pablo de los Mínimos, que a finales de 1509 llegó a Córdoba con este propósito. Y este propósito fue aceptado por el obispo Juan Dazo. El emplazamiento que eligen es el santuario de Santa María de la Huerta, frente a la Puerta Gallego, Extramuro, que es donde residía hasta entonces una comunidad emparedada, que fueron trasladadas a otra comunidad. Aquí tenemos una vista de Córdoba, de Vingarde, y se ve muy poquito, pero el número 20, que está marcado con el circulito, corresponde a Extramuro, al convento de la Victoria. La nueva comunidad entró en el convento el día 15 de agosto de 1510, y una vez que se establece en este espacio que el obispo le había facilitado, pues tiene que ir ampliando y consiguiendo terreno por parte de la ciudad para edificar una nueva iglesia y mayor dependencia. Como indica Aranda Doussel, en un estudio que hace en el año 2006 sobre el convento de los mínimos de Córdoba, este convento va a tener un indudable protagonismo en el conjunto de fundaciones llevadas a cabo por estos frailes en tierra andaluza, ya que contaban con una nutrida comunidad y en sus dependencias se impartían enseñanzas de filosofía y teología a los profesos de la orden. A lo largo del siglo XVI, el proyecto de mayor envergadura que van a acometer es la construcción de las instalaciones conventuales y la ampliación de la iglesia. Los trabajos de construcción del templo de Nuestra Señora de la Victoria se van a prolongar a lo largo de varias décadas. La obra del edificio está muy avanzada en junio de 1574, que es la fecha en la que el corrector, bueno, el corrector es el nombre con el que se conoce al superior de la orden, Fray Pedro de Santiago, contrata con un maestro albañil, con Diego de Morales, la realización de la portada de la nueva iglesia. Este contrato se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Y en este contrato también se especifica que el material y las características de la portada, que tienen que ofrecer una estética clásica, cuyo diseño se debe a Hernán Ruiz III, y tanto las pilastras y columnas como los elementos ornamentales de la portada corresponden al orden dórico. Las costosas obras del convento cordobés van a ser sufragadas en un alto porcentaje por las aportaciones que hacen fieles y devotos, que se reclutan mayoritariamente en la parroquia de San Nicolás de la Villa, ya que el convento pertenece a esta demarcación parroquial. La construcción del convento y de la iglesia de la Victoria junto a una alameda, plantada por los religiosos, va a cambiar la fisionomía de esta zona de la ciudad, a la salida de Puerta Gallego, que se convierte en uno de los pasos más concurridos. La imagen en piedra de la Virgen de la Victoria, con número de inventario del Museo C000624, debió ocupar las naciones de la fachada de la iglesia conventual. Este dato, que es la procedencia de esta imagen, que podría parecer que es baladí, pues para los historiadores del arte y para los conservadores del museo es muy importante, porque nos habla de la vida de la pieza con anterioridad de su llegada al museo, aporta datos sobre su historia, sobre las vicisitudes que ha pasado, nos da pistas sobre el estado de conservación y las posibles patologías que puedan presentar. Los testimonios gráficos de detalle de la puerta del convento son escasos. No he encontrado documentación histórica en la que haya una representación del convento de la Victoria, salvo en la vista aérea de Córdoba, que dibuja Alfred Guedon, que es esta vista aérea, en 1853, que aparece aquí, está en la ampliación, este sería su vista del convento de la Victoria, o un dibujo posterior de Deza, que hace como una especie de boceto, pero no hay más elementos que haya podido encontrar gráficos para poder ilustrar esto. Pero sí conocemos otras portadas de otras iglesias de convento de las Orden Mínimas, como la de la iglesia de la Victoria de Jerez de la Frontera, que está ubicada en la calle Porvera, el nombre de Porvera deriva de Porvera de la Muralla, porque está extramuros también de la ciudad, que comenzó su construcción por los pies en 1566. Probablemente con traza de Hernán Ruiz II, que en 1567 estaba trabajando por Jerez, y aunque con algunas posibles alteraciones de los maestros canteros sobre el diseño original, de acuerdo con las investigaciones que han realizado en la zona el historiador Manuel Romero Bejaran. Nos interesa esta portada porque está separada solamente unos años de la construcción de la de Córdoba, porque posiblemente esté trazada por la misma familia de arquitectos y porque podemos apreciar una pequeña ornacina con una escultura de la Virgen. Pero volvamos a nuestra pieza del mes. La Virgen de la Victoria representa un grupo escultórico compuesto por dos figuras, una figura femenina y un niño, la Virgen y el niño. Presenta un esquema compositivo triangular y un acabado que estaba pensado para ser visto frontalmente, únicamente, encontrándose en la parte posterior sin labrar, dado que iba a estar en una ornacina. Entonces, se aprecia sobre todo en esta fotografía donde ves que la parte de atrás ha quedado sin tallar, sin limpiar, aportando incluso más peso a la figura, posiblemente le aporta también un poco de estabilidad, pero ha quedado para que su vista sea esta, frontal, totalmente frontal. La figura de la Virgen se sienta sobre aquí, sobre un pedestal cúbico, viste tocado, una camisa o túnica ceñida con un cinturón y un manto sobre esta. El cuerpo está girado a la izquierda, a la derecha, perdón, pero la cabeza y la mirada que está lejosmente caída se dirigen hacia la izquierda, lo que da movimiento a la figura, no una figura que esté hieráticamente afrontada, sino que hay un movimiento. acentuado este movimiento se dispone en los brazos que en actitud algo forzada se obtienen al niño por la zona de la cadera con la mano derecha y la mano izquierda cogido por los pies. El niño se encuentra con un pie apoyado en la cadera de la Virgen en una posición de contraposto ya que la pierna derecha apoya el peso del cuerpo y dirige su mirada hacia la izquierda igual que la madre. Como vemos en esta composición se han plasmado unos rasgos de gran movimiento a las dos figuras del conjunto que son propios del estilo manierista del estilo del último cuarto del siglo XVI que es donde se puede encuadrar esta obra que son este giro de la cintura contrario al de la cabeza que presenta la Virgen el contrapuesto del niño los pliegues y la zona de sombra en la vestimenta de la Virgen o incluso los mechones ondulados del pelo de la Virgen. Desde el punto de vista de materia técnica el conjunto está realizado con tres sillares superpuestos de piedra caliza que se han esculpido y tienen un acabado de policromía se ha policromado la cual esta policromía se encuentra un poco perdida. La Virgen conserva parte de la encarnadura en el rostro aquí podemos ver parte de esa encarnadura todavía en el rostro las pupilas y parte del cabello conservan color castaño en la camisa se ve el color rojo en la parte inferior de la túnica se ve el color azul hay también restos de dorado y sobre esto incluso color verde el niño solamente conserva un poco de encarnadura en las piernas y también se conservan restos de policromía roja en el pedestal que hemos hablado antes donde se sienta la Virgen la ubicación de esta escultura en el exterior donde está dispuesta una ornacina después del tiempo que ha pasado aquí en el muso todo eso incide negativamente en la conservación de los pigmentos quizá nos cause un poco de extrañeza que la escultura en piedra se policrome al menos a mí hubo un tiempo que me lo causaba porque nuestro imaginario cuando se do de la estética renacentista italiana que no recuerda el David de Miguel Ángel o la piedra de Miguel Ángel tan blanco o los combustos neoclásicos con las esculturas de Cánovas asociamos la escultura en piedra a una imagen sin color más o menos pulida quizá de un inmaculado marmo blanco pero vamos a dar un poco un salto en el tiempo hasta la antigüedad en la antigüedad el color predominado en el mundo clásico como incluso en periodos históricos anteriores culturas anteriores como puede ser la cultura egipcia por ejemplo escriba sentado una escultura en piedra caliza policromada o incluso de la cultura íbera donde tenemos la dama de Baza que tiene una serie de policromías durante el mundo pero el paso del tiempo pues hemos hecho en algunos casos que esta policromía se desvaneciera se perdiera las intervenciones de limpieza posterior pues también acabaron por despojar a esta escultura casi por completo de la decoración cromática y bueno en los últimos años muchos especialistas están trabajando en la recuperación de estas policromías por poner un ejemplo pues se ha trabajado con los mármoles del Partenón de Atenas o con el Augusto de Prima Cota os voy a poner un ejemplo más cercano y más cercano para mí que es el retrato de Libia procedente de Medina Sidonia del siglo I un retrato romano que está en el Museo de Cádiz en la Sala Estatuaria bueno pues en esta escultura conservamos restos del cromatismo del manto en color azul y son los restos originales de la policromía o sea en la escultura están todas policromadas igual pasaba también con la escultura en piedra desarrollada en la Grupa Medieval como los relativos arquitectónicos del románico del gótico que presentan con frecuencia un acabado de policromos sobre todo en los pórticos en el nártir el pórtico está policromado y ya también en piedra volviendo a la Edad Moderna os pongo otro ejemplo porque este es un ejemplo coetáneo prácticamente a la Virgen que estamos tratando que es una Virgen policromada una escultura en piedra la Virgen Blanca que se conserva en el Museo de Pontevedra que es una artigüedad es una de las representaciones de María más hermosa del Renacimiento Español que conoce también su policromía perfectamente desconocemos la autoría de la Virgen de la Victoria del Museo Arqueológico de Córdoba la escultura no está firmada y no conocemos testimonio documental del encargo porque en el contrato de encargo de la portada no se habla de la escultura de la nación entonces esto para nosotros es un hándicap y para mí ha sido un hándicap a la hora de presentar también esta pieza del mes porque perdemos mucha información Samuel de los Santos en él que fue directo del museo y fue quien hizo la ficha de inventario cuando se normaliza la ficha de inventario en los años 40 por Navasco pues redacta la ficha de inventario general en 1943 y él indica que el tocado de la Virgen le recuerda a modelo de las manos de Rafael pero que las facciones son de escuela española y hombre no va desencaminado estamos de acuerdo con la hipótesis de que se trata de una obra de un escultor español con respecto a los posibles modelos compositivos que sirvían de inspiración para este grupo pues bueno yo personalmente creo que más que las madonas de Rafael a las que aludía Santos Genet voy a destacar las madonas sedentes del pintor Lombardo Bernardino Luini que representan una composición similar aunque más pausa de libre movimiento porque son más renacimientos más pausados podemos poner como ejemplo esta que queda a la a mi izquierda a vuestra derecha que es la Virgen con el Niño San Roque y San Sebastián que está en la parroquia de Santa María de Mesa de Utrera de Sevilla que pudo llegar a Sevilla a finales del siglo XVI o la Virgen con el Niño San Sebastián y San Roque datada en 1530 que está en un museo de Florida en la que el Niño ya se encuentra sobre la pierna derecha de la Virgen podemos pensar que estas composiciones estos modelos italianos bueno pues fluyeron y cruzaron fronteras llegando a España como encargo en algunos casos pero también a través de grabados de álbumes de dibujos era muy común que los artistas entre los artistas hubiera un mercado con modelos que se utilizaban para hacer las composiciones para escultura pintura etcétera estilísticamente la Virgen de la Victoria que nos ocupa la Virgen de la Victoria del Museo de Córdoba también puede evocar alguna escultura italiana de tradición clásica como la Madonna del Parto de Jacopo Sansovino que está realizada entre 1516 y 1521 y que actualmente está en la iglesia de San Agustín de Roma en San Agustín de la que existe un interesante estudio de Mary Gavrat publicado hace unos años en el que ella plantea como fuente de inspiración de Sansovino para esta composición el Apolo Citaledo que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles que es una obra romana del siglo II y que también puede ser fuente de inspiración para la figura de la justicia que está en la bóveda de la estancia de la asignatura de la Museo Vaticano al final lo que vemos es que estas imágenes tienen un origen clásico o sea hay un origen clásico en la composición en la grandiosidad que se le da a esta imagen si nos acercamos a nuestro entorno más cercano Andalucía podemos encontrar vinculaciones de esta Virgen de la Victoria con algunos modelos como la Virgen de Belén de Pietro Torrillano que la hizo hacia 1525 en Terracota o sea en barro cocido policromado procedente del monasterio de San Jeronimo de Buenavista de Sevilla y que hoy está en el Museo de Bellarque de Sevilla con esta imagen Torrillano plantea una novedosa forma de representar a María más monumental como lo estaban haciendo los italianos y ganando solemnidad frente al naturalismo del gótico final a una Virgen rotunda melancólica en cierto modo incluso distante con una marcada frontalidad solo rota por el movimiento que provocan los dos cojines sobre los que descansa su pie izquierdo es una escena de maternidad pero con el ideatismo de esa herencia clásica de esas esculturas clásicas también podemos establecer relaciones con la Virgen de la Paz que bueno antes se llamó Virgen del Rosario y antes Virgen de Consolación atribuida a Jerónimo Hernández discípulo de Juan Bautista Vázquez que conocía muy bien también la obra de Torrillano está fechada entre 1573 y 1577 y ahora se encuentra en la Sevilla de la Parroquia de Santa Cruz es interesante también tener en cuenta el dato de que Hernández el periódimo Hernández contrajo matrimonio en 1568 con Lucía Ordoñez que era hija de Hernán Luis II esto un poquito como un mini sálvame pero es que las relaciones las relaciones entre los artistas son importantes entonces ya se casa este escultor se casa con una hija de Lucía Ordoñez que a su hermana de Hernán Luis III entonces hay una cierta endogamia y puede que que esta bueno que esta relación pues tuviera a lo mejor algo que ver con la factura de la imagen no lo podemos saber para el catedrático Palomero Páramo las imágenes sedentes de Hernández derivan de una que hizo su maestro cuando Bautista Vázquez el Viejo para el monací de Zorita le da ciertas novedades conceptuales y formales a este prototipo italianizante reduciendo la elasticidad para expandir un poco más el carácter heroico corpóreo monumental de este romanismo escultórico y le infunde gravedad y grandiosidad ajenas a unos modelos anteriores además Palomero Páramo también hace una indicación que es interesante porque indica que Hernández en este caso dispone al niño en el lado derecho como hemos visto en una de las vírgenes de Luini y como vemos en nuestra Virgen de la Victoria frente a la costumbre generalizada de ponerlo en la rodilla puesta Fuenzanta García de la Torre que una querida compañera y es directora del Museo de Bellarte de Córdoba considera que debemos situar al artista que elaboró esta imagen de la Victoria entre Córdoba y Sevilla entre la familia de los Hernán Ruiz por eso por su relación con otros artistas familiares como puede ser Jerónimo Hernández y también que está vinculada los Hernán Ruiz a una a un escultor poco conocido cordobés Jerónimo Ordoñe al que Enrique Romero de Torres le atribuye una Virgen con el Niño que está en el Museo de Bellarte de Córdoba que también está escultada en piedra pese a todos los puestos estos son conjeturas de acercamiento posible modelos estilísticos pero a falta de documentación histórica sobre el encargo y la ejecución no podemos realizar una atribución a la autoridad de la Virgen de la Victoria ¿y cómo llega la Virgen de la Victoria al Museo Arqueológico y Tecnológico de Córdoba? bueno pues a lo largo del primer tercio del siglo XIX la comunidad de la Victoria del Convento de la Victoria atraviesa varias crisis que se traducen en una reducción drástica del número de religiosos en octubre de 1804 hay una una alteración de la vida comunitaria porque la Junta de Sanidad decide de que todos los casi todos bastante de los senobios de los conventos que había extramuros de Córdoba se conviertan en lazareto para poder albergar a enfermos porque había una epidemia muy grande y tenían que tratar los extramuros posteriormente vuelven a los meses en 1810 José Buenaparte declara una extractración de los conventos que dura tres años y este hecho provoca ya una crisis de que hay un descenso de vocación y un descenso de frailes en estos años ya en el plano de los franceses en el plano de Córdoba de 1811 aparece enmarcado el Convento de la Victoria como ex Convento de la Victoria por el momento en el que está pero bueno vuelven otra vez a la actividad hasta que el 4 de julio de 1835 se promulga el decreto de extinción de la Compañía de Jesús y tres semanas más tarde la Reina Gobernadora firma otro decreto por el que se suprimen todos aquellos conventos con menos de 12 religiones en el proceso esto es lo que no se coma la desamortización de la Compañía de la Victoria esta medida va a afectar al Convento de la Victoria porque contaba en ese momento con 10 religiosos o sea estaba por debajo de los 12 no obstante en primer momento la Iglesia permanece abierta al culto de acuerdo con con lo que se establece en el informe remitido al Obispo de la Dios pero comienza suele la punta en septiembre de 1844 Francisco García Hidalgo adquiere al Estado la dependencia conventual de la Iglesia y la Sacristía y unos años antes quien fuese su suegro José María Conde y Salazar había adquirido ya el extenso huerto en 1836 la imagen es que había en la Iglesia y los vasos sagrados de todo el lado de la ornamentación se traslada a la parroquia de San Nicolás de la Villa que era la parroquia a la que pertenecía y la imagen medieval de Nuestra Señora de la Huerta se deposita en la catedral en esta fecha de medio del siglo XIX el convento de la Victoria aparece en este plano que hemos visto antes de Córdoba todavía en pie ya como es convento entre el paseo de la Victoria y el campo de la Victoria y este sea quizá este dibujo esta vista aérea de Córdoba que también es muy interesante por cómo se se gestó la historia va a través de un globo es interesante para lo mejor desarrollarla en otra ponencia pues quizá sea el mejor ejemplo para contemplar cómo se había desarrollado la ciudad de Córdoba perdón atrás cómo se había desarrollado la ciudad de Córdoba cómo estaba ya la muralla totalmente colapsada casi como estaba aquí el tramuro se ve aquí perfectamente el monasterio y se ve aquí la plaza de Toro que también va a ser un elemento importante una nueva operación de compra-venta se sucede desde la propiedad se sucede en 1859 cuando la adquiere Francisco López Barro a principio de marzo de 1865 la corporación municipal presidida por el condenado Nachuelo que era José Ramón de Ose y González de Canales manifiesta un vivo interés en adquirir los inmuebles y el huerto con el objetivo de emplear el real de la Feria de Nuestra Señora de la Salud la Feria de Nuestra Señora de la Salud y de su origen en 1284 año en el que el rey Sancho IV conseguió el privilegio al Consejo de Córdoba para que se pudieran celebrar dos ferias de ganado al año entonces en 1803 la feria se trasladó frente a la Puerta Gallego ya que querían acercarla a la Plaza de Toros que ya hemos visto antes que aquí estaba la puerta a ver si puedo ver aquí la Puerta Gallego que había por aquí y aquí estaría la Plaza de Toros en lo que ahora el corte inglés en la ronda de Tejar sin embargo bueno el emplazamiento definitivo de estas ferias van a ser los Jardines de la Victoria a partir de 1820 se estaban quedando pequeños entonces tras las gestiones pertinentes el 12 de mayo de 1866 se otorgan ya la escritura de compraventa fijándose un precio de 240.000 reales que se abonarían en cinco pagos el edificio antiguo del convento y la iglesia de los mínimos van a ser derribados por razones urbanísticas como ya había ocurrido con otros derribos de otros conventos extramuros como el de los santos mártires o el de San Martín su derribo va a suponer el ensanche de Córdoba por la parte oeste y con él se procedía a la urbanización de la zona del campo de la Victoria que junto a la asa de arquitectura representa un enclave idóneo en ese momento para ubicar el real de la feria de Mayo cordobesa con posterioridad se procedió ya al desmonte del campo de la Victoria y esto dio lugar al actual paso de la Victoria y la progresiva destrucción de la muralla que se puede ver en el parking de la Victoria y la expansión de la ciudad hacia el oeste en el siglo XX bueno pues pese a que este convento que su propietario anterior había convertido en un almacén de madera estaba en estado ruinoso y un poco no estaba en demasiado buen estado esta operación de demolición no tuvo senta de polémica fue la primera polémica que hubo entre los antiguos y los modernos que se registra en Córdoba es decir estaban los defensores del respeto a la historia y a los monumentos frente a los que abogaban por la modernidad por el avance que solamente se podía conseguir a base de destrucción monumental y dejaron testimonio de todo ello a lo largo de varias semanas y meses en las páginas del diario Córdoba pero finalmente la modernidad ganó la partida y bueno recordemos que el siglo XIX pues se ha caracterizado desde el punto de vista urbanístico en la ejecución de grandes operaciones urbanísticas en las ciudades con el derribo de puertas y murallas que ya habían dejado de tener la funcionalidad defensiva y de control de mercancía y personas en las entradas y la apertura de grandes parques y bulevares por eso el paseo de la victoria lleva el nombre en recuerdo de convento habitado durante más de tres siglos por la orden de los mínimos de San Francisco de Paula también da su nombre al mercado de historia que está ubicado en lo que era la caseta del circuito de la amistad del recinto ferial bueno ya también más recientemente el parque de victoria ahora por acuerdo de mayo de 26 de mayo de 1866 se pudo poder después de la compra el cabildo el ayuntamiento entrega en propiedad al museo de bellas artes la escultura en piedra de la virgen de la victoria y el escudo heráldico de la orden hasta que que se quedan en el museo de bellas artes de Córdoba hasta que en 1868 en aplicación del Real Decreto de Creación del Museo Arqueológico Nacional que a su vez decretaba la creación de museos arqueológicos en las provincias se crea el Museo Arqueológico de Córdoba ya Teodromiro Ramírez Tarellano en sus paseos por Córdoba o sea apuntes para su historia en el tomo 2 cuando habla del Museo Arqueológico cita que compartía sedes seguía compartiendo sedes con el Museo de Bellas Artes pero y destacaba esta pieza esta virgen como uno de los objetos más notables del Museo Arqueológico y hablaba de una virgen sentada de cuerpo entero tamaño natural escultura del siglo XVI ejecutada con manera franca y a grandes rasgos procedente del extinguido convento de la Victoria extramuro de esta ciudad tras pasar por diferentes sedes desde la inauguración del Museo en el Palacio de los Pais Castillejos allá por el año 1961 de la mano de Ana María Vicente pues ha estado expuesta en el Patio 4 o Patio de los Aromas junto a otras piezas espero que este relato haya cumplido su finalidad que no era otra que contextualizar histórica y cronológica y artísticamente la virgen de la Victoria del Museo Arqueológico y Norte de Córdoba utilizando como recurso otras narraciones y relatos paralelos y transversales de devociones de vocaciones de conventos de patronazgos de conquistas de leyendas de una nao de la primera vuelta al mundo de desamortizaciones de urbanismo de ensanches y de una feria muchas gracias pues muchísimas gracias a Dora Llamas porque si la has contextualizado muy bien muchas veces nos preguntan por qué en este museo hay esculturas religiosas y es difícil de explicar tú la has explicado muy bien y también es importante porque no se conoce la historia de los topónimos de las ciudades porque es la victoria hay gente que piensa que es por otro motivo y no es por ese convento y luego bueno simplemente destacar también la relación que hay entre Hernán Ruiz y el museo porque construye el palacio de Jerónimo Paez y ahí sí tenemos el contrato ahí sí tenemos el contrato de los de los escultores que hacen toda la fachada pero vamos por ahora no quiere decir que no aparezca alguna vez en algún archivo el contrato de quien esculpe esta virgen así que muchísimas gracias y si ustedes tienen alguna pregunta agradecer toda la información y muy específicamente lo de lo de la victoria que la inmensa mayoría de los cordoneses desconocen yo vivo ahí o sea que precisamente no salieron porque fueran los mínimos ya serán que eran unos monjes y después sí que me gustaría hacer una puntualización de unas dos paralitas nomás que dijiste muy al principio la teotocos dijiste que era el trono de la virgen el trono me equivale el trono de Dios es la madre de Dios es además un concepto esencial la teotocos y la madre de Dios en Éfeso pues claro eso es igual simplemente eso el trono es así siempre lo está entronizando pero es la madre de Dios un concepto esencial a la teotocos me ha parecido fascinante es pura historia vamos lo que nos has contado pero tenía mucha curiosidad esa protofotografía aérea con la historia del globo que has asomado así ¿dónde se puede buscar información sobre eso? hay un artículo que te lo puedo mandar por correo si me das tu dirección de correo hay un artículo muy interesante que habla sobre la generación de esa vista y sobre bueno el cómo pudo ser técnicamente la generación de esa vista si pudo ser en globo si se utilizaba un plano de la ciudad de Córdoba que se tenía en ese momento o no es que hay muchas referencias a ese que creo que es el que está conservado en el gerencio de urbanismo si en Bellas Artes hay en Bellas Artes esta obra pero tuve una gerencia me parece no es que haber las copias hay varias copias y la otra imagen que has puesto también que son fascinantes porque son son fotografías por mucho que se encuadren de un detalle y parece que de una corrección vamos que realmente que dan una cantidad de información que yo creo que todavía está muy importante por desarrollar bueno ahora te da el correo gracias a mi lo que me ha parecido heridadora es que has encuadrado la conferencia que está muy bien articulada y muy bien fundamentada desde el punto de vista que yo trabajo diariamente que es la lingüística y sobre todo los significantes que tú has denotado a través de tu conferencia y los significados ahí mereces un aplauso como filóloga también porque es cierto que tú eres una mujer que desde siempre desde pequeñita ha sido estudiosa y lo sigue siendo hay un dato que a mi me ha sorprendido de una manera extraña como es que ese convento de los mínimos que está en Málaga y que tiene a la Virgen de la Victoria como patrón y como aquella que hace posible que ellos mantengan una comunidad en Málaga que después son más lo que me sorprende que hasta 1867 la Virgen de la Victoria no sea la patrón de la Victoria de todas maneras te doy la gracia y ya sabes muchas gracias alguna pregunta solo una más si se podría ver la imagen de la Virgen ahora mismo no porque si ahora mismo no porque bueno saben que estamos en un proceso de cambio que hemos explicado muchas veces porque llevamos muchos años todos los cambios en la administración duran mucho y sobre todo en el patrimonio entonces la parte esa del palacio está cerrada porque estamos ahora mismo inmersos en un proyecto se está redactando el proyecto básico para la sede de exposición permanente del museo quiere decir que ahora mismo y con esfuerzo pues se abren los dos patios principales pero el resto del palacio está cerrado se ha convertido en almacén y bueno están todas las piezas retiradas con lo cual ahora mismo no se puede ver yo lo siento mucho pero como en la exposición que tenemos ahora mismo hay solamente bueno hay menos de un 1% de piezas de la colección expuesta pues siempre aprovechamos también estas piezas del mes para dar a conocer a otras que no se pueden ver ahora esperemos que se puedan ver muy pronto así y nada bien pues si no hay ninguna pregunta más muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir este domingo aplausos 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 aplausos